Voy a presentarles algo que es muy nuevo, que de hecho nació en el Congreso pasado. Ya les voy a platicar la historia de cómo es que a veces las ideas vienen y en un lugar menos esperado, en una situación menos esperada y de repente uno está trabajando y es cuando llegan estas ideas. Y realmente creemos que es algo revelador lo que vamos a presentar porque esto tiene que ver con la proporción áurea, con lo que se conoce como la divina proporción áurea. Pues porque parece ser que la naturaleza de alguna manera va construyendo, utilizando una razón, una proporción que se le conoce como la proporción áurea que está representada por la letra phi. Nosotros en la escuela nos enseñaron el número pi, ¿no? Yo creo que todo el mundo conoce el 3.1416. Pero casi no nos enseñan una nueva variable, no nueva, sino una variable que no utilizamos mucho en la escuela, que es phi, que tiene un valor de 1.618. Esto se ha encontrado en la naturaleza desde lo micro, desde los tamaños de los átomos o también desde lo macro en lo que son las galaxias. Lo hemos encontrado también recientemente, ya se ha publicado un artículo en la Universidad de Pretoria en donde dicen que ya esta proporción áurea ya es incluso una propiedad del espacio-tiempo. Así como existe el espacio, tenemos las tres dimensiones, tenemos el tiempo, tenemos la temperatura, tenemos algunas otras propiedades del espacio, también parece ser que la naturaleza impregna con esta proporción áurea a todo lo que construye. Lo podemos encontrar también en la naturaleza, lo encontramos en las plantas, lo podemos encontrar en los huracanes, en muchos lados, inclusive en el cuerpo humano. Entonces, lo que nosotros hicimos fue buscarlo no en lo tangible, o sea, no en el mundo físico, sino buscarlo en algo que es intangible como es el tiempo y en los hechos históricos. Y es aquí donde nos hemos encontrado que probablemente también la naturaleza construya en el discurso histórico a través de lo que es la proporción áurea. Si me hace el favor de pasar adelante a la siguiente gráfica, por favor. Ah, ya va. Bueno, aquí me puse un poquito más moderno, le pregunté a Chad Gepete que me diera la definición de la proporción áurea y pues aquí nos da un valor, sabemos que es una aproximación ya que es un número que se parecía a Pi y esto es aproximadamente igual a 1.618 y se representa, como ya les dije, con la letra griega Phi. Cuando dividimos un segmento en dos partes, o sea, imagínense que tenemos un segmento total y lo dividimos en dos partes, de tal manera que la relación entre la parte más larga y la más corta sea igual a Phi, obtenemos la proporción áurea. Si tenemos, por ejemplo, una... digamos que esto es el segmento total y lo dividimos de tal manera que al dividir el segmento largo y un segmento corto, no necesariamente aquí a la mitad, obtenemos el valor de 1.618. De eso se trata la proporción áurea, realmente, es algo muy sencillo. Esta proporción se considera estéticamente agradable, recientemente también se utiliza en la música, allí, al darse cuenta de este libro y conocer esta proporción, la utilizó en su última parte para bastar cuadros que tuvieran embebida esta proporción áurea. En resumen, la proporción áurea es un número especial, yo diría que es de los más especiales de la naturaleza, que se encuentran muchos aspectos de nuestro mundo y se asocian a la belleza y, sobre todo, a la armonía. Chats GFT nos habla sobre una armonía visual, pero podemos ver que no necesariamente tiene que ver con una cuestión estética. ¿La que sigue, por favor? Esto es lo que les decía, cuando dividimos un segmento en dos partes, digamos que este es el segmento total, de tal manera que la relación, o sea, la relación significa que la división entre la parte más larga y la más corta sea igual a phi, obtenemos la proporción áurea. Este es el segmento total, aquí tenemos un segmento largo, representado por la letra L, y uno corto representado por la letra C. Esto tiene una longitud y tiene un valor. Si dividimos L entre C, debe ser igual a L más C entre L, y esto debe ser igual a phi, que es igual a 1.618. Es decir, al tener este segmento total, tenemos que buscar un punto en el que lo dividamos este segmento total y al dividir este valor entre este, nos dé exactamente, o una aproximación a 1.618. De eso se trata, es algo realmente muy sencillo. Un segmento largo entre un segmento corto, que al dividirlo entre el largo entre el corto, nos dé 1.618. Que curiosamente, David, si le damos la vuelta a este número, ¿cuánto 818? Claro. La 618 es el 819. Bastante interesante, ¿no? No está lejos, a una veintena de 1.638, que es el doble de 819. A ver, ahorita va a saber que también lo colocó una carnetaña. Bueno, en un estudio reciente, como se los había dicho, ya se encontraron estos doctores de la Universidad de Sudáfrica, allá en Pretoria, pues dicen, es que lo encontramos por donde quiera, encontramos esta relación implícita en muchas cosas con las que construyen la naturaleza. Entonces, ya produjeron la idea de que realmente, al ver que es omnipresente esta relación y este principio, entonces nos proponen que solamente se puede considerar o se puede entender si consideramos que es una parte del espacio-tiempo, como una propiedad más del espacio-tiempo, como si fuera temperatura, como si fuera largo, ancho, o que tuviera una cuestión de tres dimensiones, también deberíamos entonces de entender esta proporción áurea como ya algo implícito en la creación. ¿Ok? Aquí les he puesto algunos ejemplos. Bueno, si mi amigo no sé. Ya tienes hambre, ¿verdad? Bueno, entonces, tampoco, pues, ni siquiera me dejas leerlo. Hoy creo que se regresó otra vez al principio. A ver, dale. Bueno, aquí está. Ahí déjalo. Que no te tiemple el dedo. Bien, aquí entonces, lo que nosotros hicimos en nuestra aportación es que no lo estamos buscando en el espacio, no lo estamos buscando en lo tangible, lo estamos buscando en el tiempo. Sabemos que existen segmentos, pueden ser pulgadas, pueden ser kilómetros, pueden ser metros, la unidad de medida que ustedes quieran, pero nosotros lo que en el calendario, lo que medimos son crono-segmentos, es decir, una cierta cantidad de vías, donde tenemos una fecha inicial, tenemos una fecha final, y se trata de encontrar una fecha aquí, que la hemos denominado como fecha fi, en donde esta fecha inicial y esta fecha final son eventos históricos que se relacionan entre ellos, que no es que estén inconexos, sino son conexos. Y al buscar esta fecha fi, nos hemos dado cuenta que también se conecta con la fecha inicial y con la fecha final. Y eso es bastante sorprendente. Al final de esta ponencia les voy a hacer un ejemplo de la entrega programada de Tenochtitlán, en donde también podemos decir que fue una entrega áurea. Lo mismo podemos, el sumar L más C o el C más L, nos va a dar exactamente el mismo valor. Es decir, que podemos tener dos fechas fi, al poner primero el segmento largo, después el corto, o primero el corto y después el largo. Eso nos da dos fechas fi, que no nos va a enterar de ninguna manera, como son positivos, no nos va a enterar de ninguna manera el resultado de 1.618 respecto al tiempo. Adelante, amigo. Lo primero que descubrimos es darnos cuenta de la importancia de Monte Albán. Pues descubrimos que la ciudad de Monte Albán fue fundada por una cuestión que tiene que ver con la proporción áurea. Conscientemente o no, a lo mejor ellos le llamaban de alguna de otra forma, pero lo único importante es que esa latitud es una latitud áurea, ya que justamente si hacemos mediciones desde los oficios y los equinoccios, es decir, desde el 21 de diciembre, 21 de junio, o por aquí también alrededor del 20, 21 de marzo, 22, 23 de septiembre, que serían los equinoccios astronómicos. Desde ahí es de donde vamos a empezar a medir esta proporción áurea. La siguiente, por favor. Y esto es bien sencillo. ¿Cuántos días hay del 21 de diciembre al otro solsticio de diciembre? Pues 365 días, es un año. Lo mismo del solsticio de junio a otro solsticio de junio, también son 365 días. Lo mismo de los equinoccios a otros equinoccios, en un año, pues vemos que están exactamente 365 días. Estos serían entonces los cronosegmentos totales. Tenemos que buscar un punto, un punto, aquí un día, en el que si dividimos la cantidad de días que hay de aquí a un punto, los de exactamente 1.618. ¿Qué de eso se trata? Encontrar la proporción áurea aquí en el año. La que sigue, por favor. Utilizando un software en línea, para calcular precisamente este número áureo, aquí vemos que la SDA, este cronosegmento de 365 días, que sería la sumatoria del segmento largo y el segmento corto. Al hacer esta aplicación y decirle al software, calculame la proporción áurea para un segmento que mida 365 unidades, el software me dice, ok, el segmento largo son 225.58 y el segmento corto son 139.418. Es decir, que si dividimos este entre este, nos va a dar 1.618. Lo que nosotros hacemos, y siguiendo a la mesoamericana, las mediciones mesoamericanas, en que estamos cerrando esto a números enteros, al número entero más cercano hacia arriba o hacia abajo. En este caso, el número entero más cercano hacia arriba, ya que son puntos 58, lo vamos a cerrar a 226, que está aquí, que sería el segmento largo. Y el segmento corto, como no llega a la mitad, no llega al punto 5, entonces lo vamos a manejar en 139, como lo tenemos aquí. Entonces, ya tenemos la proporción áurea para un crono segmento de 365 días y vamos a buscar a qué fechas representan estos 226, es decir, desde el solsticio de invierno o las fechas de inicio, le vamos a sumar 226 días y 139 y ahí vamos a encontrar las fechas phi. Ok. Bueno, la que sigue, por favor. Y aquí está. Aquí lo vamos a ver, el solsticio de diciembre. El primer ejemplo que les voy a poner es desde el 21 de diciembre, bueno, en este caso el 20 de diciembre al 21 de diciembre, que sería cuando están justamente los solsticios, este solsticio en el hemisferio norte que es el solsticio de invierno. A de contar la cantidad de días que hay desde este, como ya habíamos visto que le teníamos que sumar 226 y 139, se acuerdan que es una proporción áurea, al sumarle los 226 días de este cronosegmento largo y este cronosegmento corto, nos damos cuenta que llegamos del 21 de diciembre más estos 226 días, llegamos a un día 4 de agosto, tomándose en cuenta este cronosegmento, este sería el inicio y este sería el final, aquí tendríamos hablando de los 226 días y aquí tendríamos 139 días. ¿Y qué importancia entonces tiene el 4 de agosto y este 5 de agosto esta fecha fi, esta frontera entre el cronosegmento largo y el cronosegmento corto? Que es el día del paso cenital en Monte Alvar. Entonces, esto nos está hablando de que fundaron la ciudad de Monte Alvar justamente en la única latitud áurea del hemisferio norte. Cuando lo vemos a otra vez, primero ponemos los 139 y después los 226, primero ponemos el corto y después el largo, llegamos justamente a esta fecha fi, que es el 8 de mayo, que es justamente el otro paso cenital ahí en Monte Alvar. Con eso nos está diciendo entonces que no es aleatorio la elección de Monte Alvar. ¿Se acuerdan que en la ponencia pasada hablamos sobre el 871 que era para medir eclipses? Pues aquí también nos sirve justamente en esta proporción áurea. Bastante sorprendente, ¿no? ¿La que se dio, por favor? Ahora vamos a hacerlo desde el solsticio de junio. Al utilizar el solsticio de junio, vemos aquí justamente las fechas en las que ocurre, 20 de junio, 21 de junio, también utilizamos los 139 días y los 226, pero ahora contando desde junio y no desde diciembre, y llegamos justamente a los días en que no llega el paso cenital, sino a donde está muy cercano al paso por el Nadir del Monte Alvar. Que hablábamos de esta parte de espejo, ¿no? Entonces, si es en el cenit, desde invierno, desde diciembre, desde junio, nos lleva exactamente a lo que son entonces los pasos por el Nadir. ¿Ven? Entonces, que no está, que el Monte Alvar está fundada en una latitud muy, pero muy especial, donde está la latitud áurea, justamente, desde los obsticios. Ahora, vamos a buscar si también coincide con los equinoccios. La siguiente, por favor. Y aquí se los he puesto, equinoccios de marzo y de septiembre. Aquí está marzo, aquí está septiembre, utilizando también este, con los segmentos largo y este corto, y volvemos a llegar. Si sumamos aquí el equinoccio de primavera, le sumamos 139 días, llegamos otra vez al 5 de agosto. Y aquí tenemos, esta es la fecha 20 de marzo y 5 de agosto se conforman con los segmentos de 139 días, y justamente volvemos a llegar a un paso ceritán ahí en Monte Alvaro, y el 8 de mayo también lo volvemos a encontrar, pero desde el equinoccio de septiembre. Entonces, no solamente desde los obsticios, sino también desde los equinoccios. Bastante sorprendente. Muy interesante. Una cosa rápida. 871 menos 139 es 732, que son 2 veces 3 veces. Wow. Bueno, qué bueno que viniste. La que sigue, por favor. Ahora bien, la familia 52, déjenme decirles, es algo que se conoce como la familia de alineaciones solares parmesoamericana. Hay ciertas fechas importantes en lo que significa la arteastronomía, y la más importante es la de la familia 52. La familia 52 son cuatro fechas en las que el sol se alinea, por ejemplo, con la pirámide del sol en Teotihuacán. Estas cuatro fechas son el 12 de febrero y el 29 de octubre en los amaneceres, y el 29 de abril, y un día como hoy, que es 13 de agosto, el sol se está alineando, hoy en la tarde el sol se va a alinear con la pirámide del sol allá en Teotihuacán en el atardecer. También por eso es que hemos escogido esta fecha. Estas cuatro fechas, 12 de febrero, 29 de octubre, 29 de abril y 13 de agosto, son las fechas que conforman la familia 52. La que sigue, por favor, ¿qué tiene de especial? Que divide exactamente al año solar utilizando los solsticios como bivotes en un segmento, un torno segmento de 260 días y otro de 105. Un día como hoy, que es el 13 de agosto, estamos, desde hoy, faltan 52 días para llegar al solsticio aquí de este lado. Ah, creo que es la verdad. Bueno, sí, creo que es la verdad. Y tendríamos aquí el 29 de abril, aquí en los atardeceres. Entonces, un día como hoy, el sol se está ocultando aquí justamente en la pirámide del Teotihuacán y dividen al año exactamente en un segmento de 260 y 105, 260 y 105. 260 que es la longitud del tonal Pahuali más 105 días para alcanzar los 365 días del año. Por eso es tan importante la familia 52. Esta familia que viene aquí está mi amigo David, sabe que es la familia pandes o americana que se encuentra por todos lados en el territorio de Anáhuac. Diríamos, ¿qué es la más común? Sí, digamos que es la... porque como está entre escenas, entonces obviamente complementa la familia del 78, que sería el 78, la del 65, que es el cosijo, y la del 52. Bueno, al principio de esto les dije que probablemente la familia 52 también tenga un origen áureo y es lo que les quiero mostrar. La que sigue, por favor. Aquí entonces vamos a poner lo que sería buscar la proporción áurea de un cronosegmento. áureo. ¿Se acuerdan que los números que habíamos encontrado originalmente eran 226 y el 139? 226 más 139 son los 365. Yo lo que dije, bueno, voy a buscar entonces a calcular el segmento áureo utilizando ahora este segmento de 139 días que ya vimos que es una fecha fin. y lo que hago es entonces utilizar estos 139 días pero lo hago desde el paso cenital de Monte Alman al solsticio de diciembre y desde el solsticio de diciembre al otro paso cenital allá en Monte Alman. La que sigue, por favor. Cuando vemos y sacamos entonces el número áureo de estos 139 días encontramos que el segmento largo son 85.9 y 53.09 85 sube a 86 y 53 se queda aquí que entonces tendríamos estos valores de este segmento áureo de 139 que al dividir este número entre este número nos va a dar otra vez 1.618. La que sigue, por favor. Y pues aquí está el resultado. Desde si tenemos metimos la proporción áurea teniendo este crono segmento largo que mide 139 días desde el paso cenital de Monte Alman del 5 de agosto hasta el 21 de diciembre es decir hasta el solsticio sacamos la proporción áurea ya vimos que eran 86 días y 53 días al hacerlo nos damos cuenta que ese crono segmento de 86 días nos lleva a la fecha 29 de octubre que es una fecha de la familia 52 y al invertir al invertirlos ahora desde el solsticio de diciembre también con 53 días nos vamos a dar cuenta que nos lleva al 12 de febrero es decir llegan los pasos cenitales en Monte Alman y de ahí contamos la cantidad de días que hay al solsticio de diciembre y sacamos la proporción áurea y las fechas que nos va a dar son 12 de febrero y 29 de octubre que son las fechas en las que el sol se alinea allá en Teotihuaca es decir probablemente entonces la familia 52 tenga un origen áureo no necesariamente consciente pero que de alguna manera está vinculado a través de las treceras o está envenido ahí la que sigue por favor aquí están estos 53 días estos 53 días y ya sabemos que esas treceras que habíamos visto aquí nada más se los subrayó un poquito más la que sigue por favor ahora si lo hacemos desde los mismos pasos heritales pero ahora al solsticio de junio es decir para lo que es el 20-21 de junio y utilizamos esta parte que sacamos la proporción áurea de este cromosegmento total y utilizamos esos 86 días y esos 53 días volvemos a llegar a las otras dos fechas que forman la familia 52 es decir al 29 de abril y al día como hoy al 13 de agosto es decir hoy 13 de agosto es un día áureo entre el paso cenital de monte al mar y el solsticio de junio entonces tenemos ahí justamente la fecha 13 de agosto entonces por eso es que yo propongo será que tal bien esta familia 52 tiene un origen áureo o está embebido dentro del sistema la que sigue por favor amigo aquí les voy a hablar de las otras dos familias de alineaciones arcastronómicas la familia del 52 le decimos cariñosamente así porque está a 52 días antes y después de los solsticios por eso es que se le llama familia del 52 la familia del 65 pues por obvias razones se llama la familia del 65 porque está a 65 días antes y después de los solsticios lo mismo la familia 73 está a 73 días antes y después de los solsticios por eso es que cariñosamente les llamamos las familias del 52 65 y 73 vamos a ver que también entre ellas tienen ciertas relaciones aquí está como se las platiqué la familia 65 tiene por fechas el 25 de agosto 17 de abril 17 de octubre y el 24 25 de febrero y la familia 73 tiene al 2 de septiembre 9 de abril 9 de octubre y 4 de marzo estas porque son 73 días antes y después de los solsticios y estas porque son 65 días antes y después de los solsticios por eso se les llaman familias de alineaciones solares con base gastronómica 52 65 73 y la última del 78 hay más pero estas son digamos las más conocidas o las canónicas de alguna manera establecidas por los arcoastrónomos es importante que a lo mejor apunten por ahí las fechas porque las vamos a encontrar yo encontré una relación áurea entre estas familias entre las fechas que están aquí en amarillo y las que están aquí de las 65 y las 73 la que sigue por favor amigo y aquí está aquí está la alineación ¿no alcanzan a leer qué dice aquí? 9 de octubre 9 de octubre ok tenemos aquí entonces la alineación solar la familia 73 la familia 65 73 y 65 9 de octubre 17 de abril 9 de abril y 17 de octubre tenemos otra vez estos 365 días ¿se acuerdan que encontramos el segmento 226 y 139 como segmentos aureos? entonces si nosotros medimos un crono segmento de 139 días desde el 9 de octubre llegamos al 24 de febrero que es la alineación solar de la familia de 65 si nosotros desde el 17 de abril también le sumamos otros 139 días o se conforman con un segmento de 139 días llegamos al 2 de septiembre que en este caso corresponde a la familia 73 ¿se dan cuenta cómo se van alternando? empezamos en una fecha de la familia 73 y terminamos en una de las 65 aquí empezamos en una de las 65 y terminamos en una de las familias 73 lo mismo pasa para acá del 9 de abril que es una fecha de la familia 73 son 139 días y llegamos al 25 de agosto y la lista del 17 de octubre al 4 de marzo ¿se dan cuenta entonces cómo hay una correspondencia entre las familias 65 y 73 que al utilizar los segmentos áureos 139 y 226 existe esta correspondencia entre ellas en lo que sería una distancia de 365 lo que nos obliga a pensar o nos induce a pensar que exactamente tienen una relación áurea entre ellas en bebida dentro de estas fechas que están con o distanciadas entre ceras desde los hosticios como ya los hemos visto ¿no? ¿se dan cuenta cómo entonces esta proporción áurea está en bebida dentro del calendario de las fechas del calendario de estas fechas de alineaciones falares? no creo que haya sido consciente no creo que le hayamos llamado igual proporción áurea pero probablemente encontraron algún otro concepto parecido que no ha llegado a nuestros días pero en base de estar haciendo ingeniería inversa nos estamos de cuenta de que existen sí ahí para para agregarle a esto que dicen que probablemente encontraron otro concepto pues hay que pensar que la familia del 73 es la familia de Venus porque precisamente 73 es divisible el ciclo sinótico de Venus que es 584 días son 8 veces 73 y esto se se correlaciona con 365 días son 73 por 5 entonces el 73 es la base de la correlación Venus-onada 8 años de la tierra son igual a 5 de Venus y por otro lado el 65 es la familia propia del tonal Poguali porque en todos los códices siempre tenemos dividido al tonal Poguali en 4 veces 65 en Borgia en todos lados del famoso Cusijo incluso hasta en las fuentes de Oaxaca por ejemplo Juan de Córdoba señala que el periodo de 65 días era el famoso Cusijo es el de los seres humanos entonces ahí esto que menciona César es muy importante porque esta proporción aurea a su vez está significando como el ser humano nos relacionamos con el ciclo Venusí que es la observante Cucli que es el concepto Quetzalcóatl y recordemos que Quetzalcóatl es quien le da el conocimiento del calendario al ser humano entonces ahí está geométricamente como la proporción aurea nos dice como Quetzalcóatl y el ser humano el concepto Quetzalcóatl la hermosa serpiente de luz se relacionan armónicamente en el universo entonces ahí está pues como siempre que bueno que viniste bien vamos a seguir si me hace favor de pasar a la siguiente lámina resulta que también la encuentro entre los pasos sanitales de Tenochtitlán y la familia 78 ¿quién me puede decir por qué se llama la familia 78? porque está 78 días antes y después de los justicios esas fechas entonces vamos a revisar las fechas de la familia 78 que en este caso son el 4 de octubre 9 de marzo 7 de septiembre y 4 de abril vamos a ver cómo estas cuatro fechas se relacionan de forma áurea con los pasos sanitales de esta ciudad ¿a qué sigue por favor? aquí tenemos otra vez entonces de un 4 de octubre a un 3 de octubre son estos 365 días si el 4 de octubre nosotros buscamos ese cronosegmento áureo de 226 llegamos al 17 de mayo es decir la ciudad de Rostitlan tiene esa peculiaridad de tener una relación áurea con las fechas con las que estaban alineados los el de Ocali el templo mayor con estas fechas David Wood ha también hecho muchos trabajos al respecto de mencionar que las últimas etapas las últimas etapas la última etapa la que conocieron los españoles estaban alineadas a las fechas 4 de octubre 9 de marzo y las otras dos que también pertenecen a la fecha del 78 entonces esta relación que tiene el templo mayor de esta ciudad con el paso sanital son exactamente una relación áureo los 226 días aquí y los 139 aquí justamente con el 26 de julio y 17 de mayo que son las fechas en las que el sol pasa por el cenit en estas latitudes tal vez perdieron de vista algo pero es importante señalarlo digamos el templo mayor de los Chitlán la última etapa que vieron los españoles cuando estaba vigente el momento de Gautemo de Gautekusona de Chorriotzi ellos tenían su buen tocado y su templo mayor alineada a esta familia es decir el sol se ocultaba al atardecer el 4 de abril y el 7 de septiembre que son las familias la familia 78 antes y después del solcicio de verano entonces imagínense que las dos fechas que da César aquí el 17 de mayo y el 6 de julio es la de los pasos cenitales o sea cuando tenemos el sol sobre nuestras cabezas los cuerpos no proyectan sobre el pasos cenital vertical ahí en Penochtitlán con el momento en que el sol se oculta al atardecer que es el alineamiento del templo mayor porque tenía las escalinatas hacia el poniente entonces esto es fabuloso esto le da a nuestra ciudad de México a Penochtitlán esa posibilidad de compensar un mediodía con un amanecer el otro mediodía con el atardecer y por lo tanto las otras dos fechas de la familia que viene siendo el 4 de octubre equivalente a la oxida el 4 de abril y la del 9 de marzo que además es cuando vemos por ejemplo al sol ocultarse sobre el catra del popocatépetl desde Cholula es también para los americanos en sus trabajos al respecto a su vez están compensando los dos cenitales serían los correspondientes al primer cenital en mayo y al segundo cenital en julio entonces es impresionante como medianoche se compensa con un amanecer otra medianoche se compensa con el otro amanecer y los dos medios días con los dos atardeceres entonces esto nos da les da Tenochtitlan la ciudad de por qué es una ciudad sagrada por qué la fundaron ahí y todo todo esto porque son los cuatro momentos del día amanecer atardecer medianoche todo armónico con la proporción agro gracias amigo por el ayuno bueno vamos a seguir hablando de esta la relación interna inclusive que tienen estas cuatro cuatro fechas de la familia 78 4 de octubre 9 de marzo 7 de septiembre y 4 de afil son esas fechas en las que nos habla David resulta que si a el 4 de octubre nosotros le sumamos mil 618 días es decir como si fuera ese 1.618 pero en días ya vieron a donde llegamos a un 9 de marzo que es una de las fechas también de aquí de la familia 78 entonces entre estas dos fechas se puede poner un crono segmento exactamente de 1618 días entre esta y esta y lo mismo esta de 7 de septiembre el 4 de abril 4 de abril y 7 de septiembre también tenemos 1618 días y eso a mi me pareció muy pero muy notable estamos hablando de mil veces 1.618 para convertirlo en días y nos llegamos justamente a estas fechas a mi me pareció de hecho esto fue el último que le puse a la exposición porque es un descubrimiento de hace 15 días 15 días que te lo platiqué ¿te acuerdas? bueno la que sigue por favor bueno y aquí nos vamos a poner un poco más interesantes quiero platicarles que el año pasado que venía yo justamente para el primer congreso resulta que en el avión yo venía bastante aburrido venía yo con mi teléfono en un vuelo de Tijuana a México justamente hace un año un año y un poco de 10 y yo venía jugando con mi teléfono haciendo divisiales 260 entre 819 a ver qué me da 819 entre 260 a ver qué me da y lo multiplico por rate y ya estaba yo así jugando con mi calculadora y fue cuando así me di cuenta de una de esas combinaciones de algo muy notable que realmente me llevó era así como que la puntita de la madeja para poder encontrar realmente algo en lo personal me parece impresionante de cómo es que esta proporción aurea se encuentra embebida dentro de los ciclos planetarios que algo parece lógico pero está embebida también dentro del calendario y cómo se conjuntan estas situaciones la que sigue por favor amigo bueno pues justamente fue ese golpe de suerte que yo venía a la ciudad de México como se les decía en ese avión y venía jugando con mi calculadora y encontré lo siguiente si ustedes a lo mejor me pueden ayudar si tienen sus calculadores para que hagan lo mismo que yo hice para que vean este asunto ¿se acuerdan cuánto mide la proporción aurea? ¿qué queremos encontrar? 1.618 1.618 ok la que sigue este amigo mío lo primero que hice fue que ya vimos cuál es el valor del ciclo sinónico lunar ¿se acuerdan? lo vimos en el ciclo de Eclipse desde la ponencia pasada que era 29.5310 ¿sí? pónganlo en su calculadora por favor 29.53 y eso a la que sigue este amigo hola lo van a multiplicar por 20 ¿por qué por 20? porque sabemos que es muy importante y es uno de los números de la cronometría nativa 23 perdón 13 por 20 son 260 entonces el 20 es un número muy importante dentro de la cronometría nativa y eso fue lo que yo yo estaba jugando estaba jugando con el ciclo sinónico de la luna y lo multipliqué por 20 la que sigue amigo ¿qué número les da? 590.6 dije bueno qué bonito ¿no? 590.6 pero en realidad no me dice nada y en un golpe de suerte lo que hice fue la que sigue amigo lo dividí pues entre la cantidad de días que tiene el año entre 365 ¿me ayudan a hacer esa operación por favor? ¿qué les da? la que sigue amigo exactamente la mismísima proporción aurea entre la luna y el ciclo de la tierra 20 lunaciones y el ciclo de la tierra son exactamente 1.618 y de ahí es que ya me abrió muchísimo hacia hacer unas ecuaciones y es bastante interesante esto es lo que les voy a mostrar justamente ahorita aquí después de que descubrí esa parte dije bueno ¿qué significa? y me puse a dibujar 20 lunitas dije bueno son 20 lunas 20 lunaciones es decir de una luna nueva a otra luna nueva son 29.523 son 20 lunas nuevas que al dividirlos justamente entre 165 nos da el valor exacto de phi ¿qué significa esto? que después de 20 veces o 20 revoluciones teóricas de la luna es decir de 20 veces que pasa de una luna nueva a otra luna nueva 20 veces que lo hace la tierra habrá dado 1.618 vueltas alrededor del sur y ahí es donde tenemos esta proporción áurea entre lo que significa la luna y la tierra y eso a mí me pareció maravilloso de que pudiéramos encontrar estas proporciones directamente utilizando primero aquí uno de los números clásicos de la cronometría nativa 365 y el número 20 y esto ya me abrió la puerta justamente a seguir investigando la que sigue amigo por esas épocas yo me andaba también dedicando a estudiar el tránsito de Venus no por enfrente sino por detrás del sol visto desde una cierta latitud son muy conocidos los tránsitos de Venus aunque son raros son conocidos los tránsitos de Venus frente al sol es como si fuera un mini eclipse va pasando un puntito negro y se puede de alguna manera predecir esto que tiene que ver justamente con el número 584 y como ya lo explicó David hace rato cinco años venusianos son igual a ocho años de la tierra son dos mil novecientos veinte y diez yo ahí entonces me puse a investigar cuándo van a ser estos tránsitos de Venus más cercanos y esto me di cuenta que el próximo bueno el tránsito de Venus uno de los tránsitos de Venus frente al sol ocurrió en el 2004 el 8 de junio de 2004 y me di cuenta que a partir de este día a la próxima vez que estuviera pero ahora por detrás del sol aquí está por enfrente si ven el puntito este es Venus está atravesando el disco solar y lo alcanzamos a ver pero aquí no vemos el puntito pero el programa me está diciendo que está por detrás del sol o sea es el tránsito de Venus pero por detrás del sol desde esta latitud al ver la cantidad de días que hay de aquí acá me di cuenta que son exactamente siete mil trescientos días es exactamente el número setenta y tres multiplicado aquí para que nos dé esos siete mil trescientos días y yo dije wow esto es maravilloso ¿no? cómo se mueve entonces vemos al ritmo de ese número de setenta y tres ya que tenía este siete mil trescientos días relacionado con Venus entonces ya me fui a jugar un poco con las ecuaciones la que sigue por favor sabiendo como lo habíamos visto que veinte veces la luna es igual a trescientos sesenta y cinco por fin pues lo que empecé a jugar con la ecuación y sabemos perfectamente por matemáticas que en una igualdad si le agregamos algo del lado izquierdo y se lo agregamos del lado derecho no va a tener ningún cambio en este caso le volví a agregar el número veinte veinte por veinte por veintinueve punto cincuenta y tres es igual a veinte por trescientos sesenta y cinco ¿por qué por veinte y por qué quise hacer esto? ¿quién me dice cuántos veinte por trescientos sesenta y cinco? siete mil trescientos exactamente yo estaba buscando encontrar el número siete mil trescientos porque yo sabía que eso no iba a relacionar automáticamente con Venus yo estaba tratando de involucrar a Venus en la ecuación ya tenía la Tierra ya tenía a la Luna me faltaba a Venus ¿qué hice? lo encontré aquí justamente entonces vemos que son siete mil trescientos días al multiplicar veinte años de trescientos sesenta y cinco días que es la cantidad de días sin bisiestos la cantidad de días que hay de un tránsito de Venus frente al Sol a uno detrás del Sol como les expuse al menos en el ejemplo que les estoy poniendo aquí fue aquí entonces donde ya traté de vincular perfectamente este número siete mil trescientos que es el como ya se los dije que está relacionado con Venus y sabiendo que este es el ciclo sinódico es decir el ciclo aparente o como se ve el ciclo de Venus desde la Tierra con el número quinientos ochenta y cuatro fue así como llegué a esta ecuación final en la que aquí está la Luna multiplicada cuatrocientas veces aquí está la Tierra el área solar multiplicado por veinte y por fin y aquí tengo a Venus benutilizando el número siete mil trescientos si nosotros dividimos siete mil trescientos entre quinientos ochenta y cuatro ¿cuánto nos da? dos sesenta y cinco exactamente doce punto cinco ciclos de Venus multiplicado por quinientos ochenta y cuatro nos da esta ecuación yo ahí me sentí muy contento porque por fin había logrado encontrar en una sencilla ecuación bueno, según yo era para mí sencilla a la Luna la Tierra y Venus en una igualdad pero todo relacionado con este numerito con fi ¿ya vieron? entonces estos números de la cronometría nativa ¿cómo podemos lograr justamente esto? pero me faltaba relacionarla con uno de los ciclos más importantes que era el tonal-pogual ya habíamos relacionado a la Luna a la Tierra a Venus y ahora me faltaba involucrar al calendario al hacer esto fue muy muy sencillo porque este número siete mil trescientos no es otra cosa más que veintiocho veces el tonal-pogual más una veintena es decir va avanzando una veintena ya con esto entonces ya teníamos en una sencilla ecuación todos los ciclos que a mí me interesaron que era la Luna que era la Tierra que era Venus y que era el tonal-pogual pero todavía estaba media fea esta ecuación estaba bastante feita fue aquí cuando yo estaba dando un curso y mi alumna Erika Rionda Morfin que hoy se encuentra presente aquí con nosotros ella trabajó mi ecuación esta y me dice un día oye es que yo ya pude simplificar tu ecuación esa tan fea que tú tenías y la simplifique así de sencillo esto es phi phi y entonces cuando se simplifica esta ecuación pero si quieres tú dilo cómo la encontraste un aplauso para Erika que fue la que le dices la explicación buenas tardes yo básicamente lo que quise hacer fue tratar de entender esa ecuación de tratar de visualizarla de una forma más sencilla y pues ponerme a trabajar me gusta despejar porque me parece muy importante todos los términos que relaciona pero no sé si se me hace así como que algo muy un rollo muy grande y bueno eso fue lo que dice tratar de despejar despejar hasta que lleguen sus términos y bueno y de hecho se puede incluso simplificar más y se puede llegar hasta el 13 al 8 en relación con ellos un aplauso por favor lo importante aquí es cómo logra condensar y reducir las ecuaciones phi es igual entonces a multiplicar 20 veces la luna sobre el año bajo o también es phi lo vamos a encontrar multiplicando 32 veces la luna pero en este caso el ciclo sinónico de Perus entre 584 ¿quién me puede decir cuánto es 20 más 32? otra vez el 52 entonces en este caso tenemos la luna con el año bajo y la luna con Venus y con el tonal Poguali son 400 veces la luna entre el 28 veces el tonal Poguali más una veintena entonces ya teníamos aquí esta 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 fórmula muy sencilla a mí se me hacen muy elegantes estas estas fórmulas en donde podemos encontrar entonces a phi en el movimiento de la luna y la tierra pero después de Erika viene otra persona y me dice hey César te hagui tu video y reduce aún más las ecuaciones y a mí me pareció todavía muy interesante como David Pérez González encuentra estas estas fórmulas phi es igual a 260 veces la luna dividido entre 13 veces el año vago esto es bárbaro todas las explicaciones que tiene o también phi son 52 veces la luna dividido entre la suma del año vago y del ciclo sinónico de Venus ¿quién quiere hacerlo? a ver si llegamos a esos números ¿o me creen? con estos valores claro ¿verdad? recuerda que son aproximaciones a lo mejor es 1.617 entonces esto realmente ya vieron cómo se están poniendo los números de la cronometría nativa en 260 ¿ya lo vieron? el 13 ustedes multiplican 260 veces la luna y la dividen entre 13 años vagos de 365 días y nos va a dar phi o un valor aproximado a phi entonces vemos cómo la naturaleza se mueve al ritmo de phi con eso que estamos viendo de que está embebida dentro de una propiedad del espacio tiempo estos átomos que conforman a la luna que conforman a la tierra que conforman al sol se organizan en base a esta relación a este 1.617 18 es bárbaro lo que podemos entender y además está el calendario nativo embebido dentro de estos números aquí les puse algunas otras ciclos 260 por 29.53 es lo que ya habíamos visto es igual a 260 lunaciones dividido entre 3 veces el año de 365 días o esta phi es igual al valor de 52 lunaciones dividida entre la suma de un año de 365 más un año sinónico de menos de 584 esta de a mí me gusta muchísimo es igual 260 entre 365 por 29.53 entre 13 también los da aquí esta es muy buena porque esto lo relaciona a justamente lo que son el ciclo de los fuegos nuevos 1040 lunaciones dividida entre 73 veces el tonal cubano que es lo mismo que decir 1040 lunaciones entre 52 años vagos porque 73 por 260 es lo mismo que 52 por 365 también nos da el valor de phi ¿ya vieron? como también entonces el ciclo de los fuegos nuevos lo podemos encontrar con estos números clásicos David te los conoces muy bien de la cronometría nártida 1040 son 4 veces 660 exactamente entonces vemos como el calendario tiene envervida la proporción aurea es un calendario aureo es un mecanismo aureo algo de lo que debemos de sentir muy orgullosos la que sigue por favor y aquí viene si se dieron cuenta que aparece el número 260 yo aquí dije bueno entonces puedo hacer una propuesta de que probablemente el número 260 tiene un origen aureo también si nosotros multiplicamos dividimos el ciclo de la tierra entre la luna y la multiplicamos por 13 veces phi nos va a dar un número muy cercanito al 260 entonces podríamos proponer que el número 260 es una está embebido dentro del ciclo de la tierra la luna el número 13 y en esta proporción aureo será que el número 260 ese que no sabemos o que le hemos tratado de relacionar a que si es este el ciclo de gestación humana que se acerca mucho yo aquí lo encuentro pero utilizando los ciclos de la tierra la luna y 13 veces phi no 14 no 15 no 9 no 12 13 veces phi y es aquí donde podemos entonces yo propongo que el número 260 tiene un origen aureo la que sigue por favor y aquí nos nos pusimos un poquito más intensos y ahora nos fuimos a buscar la proporción aurea pero en los hechos históricos en un hecho importante en una fecha de inicio a una fecha final pero que están relacionadas ambas fechas vamos a buscar la proporción aurea y eso lo ha encontrado en muchos lugares realmente la pueden buscar hasta en su propiedad si conocen a alguien la fecha de nacimiento y el día que mueren busquen la fecha phi y a ver si es importante en su vida esa fecha de proporción aurea el día de mi nacimiento y el día que transciendo es una longitud una con un segmento en 10 y ese es nuestro conocimiento total después saquen la proporción aurea y van a encontrar una fecha si saben o tienen un registro de sus vidas quizá puedan encontrar algún asunto importante y relativo a su vida yo lo que hice fue buscarla en la entrega programada de Tenochtitlan usted sabe que desde el 2019 yo ya vengo hablando sobre una entrega programada porque eso es lo que la evidencia a mí me ha mostrado y entonces busqué justamente la fecha este el conocimiento de días desde que Cortés entra y lo deja entrar a Moctezuma el 8 de noviembre de 1519 hasta el día de la entrega de la ciudad es decir mi fecha de inicio es el día que Moctezuma deja entrar a Cortés a Tenochtitlan y mi fecha final es el día en que les entregaba la ciudad ese 13 de agosto un día que tiene el mismo nombre como hoy por eso es que nosotros lo estamos conmemorando 13 de agosto pero Julián pero es el mismo nombre a uno más y entonces medí la cantidad de días que hay en este conocimiento y son 645 días del 8 de noviembre de 1519 al 3 de agosto de 1521 se conforman con un segmento de 645 días ese es mi crono segmento total necesito encontrar la proporción la hora de esos 645 días lo meto en mi programa y encuentro que es son 398.6 que sube a 397 y este 246.36 que baja a 246 entonces ya tenemos esos crono segmentos ¿sí? ¿me van siguiendo la idea? ¿la que sigue por favor? y es aquí en donde yo me doy cuenta de lo siguiente aquí están los 645 días que justamente es del 8 de noviembre cuando entra Cortés a Tenochtitlan y cuando le es entregada a la ciudad el 13 de agosto al sacar esos crono segmentos aureos me doy cuenta que esa fecha fin esa fecha que está justamente en proporción aurea es el día o en la frontera entre el 20 de diciembre estos son gregorianos 20 de diciembre y el 21 de diciembre es decir me lleva al solsticio de invierno del año de 1520 ¿se dan cuenta? como la historia se va relacionando a la astronomía y a momentos importantes solares 8 de noviembre entra Cortés 645 días después le están entregando a la ciudad sacamos la proporción aurea y encontramos justamente que nos lleva a un solsticio de invierno no a cualquier día solsticio de invierno nacimiento de Winsilopoche ¿se dan cuenta? usando la correlación que nosotros manejamos nos damos cuenta de que este solsticio de invierno el 21 de diciembre en el 1520 correspondió un tonal y tres flor tres shoshi y ahí fue donde yo me di cuenta de que era muy importante este día ¿la que sigue por favor? este solsticio de invierno es justamente aquí el que vimos tres flores pero resulta que ese tonal y tres flor este solsticio de invierno que llegamos a través de sacar la proporción aurea desde el día que entra Cortés hasta el día que es la entregada a la ciudad es esta fecha resulta que Cortés firma su primer carta de relación que envía al rey 520 días antes el 10 de julio de 1519 y la tercera carta de relación que también firma Cortés para enviar al rey la firma 520 días después de este solsticio de invierno ¿ya vieron esta simetría? solsticio de invierno aureo más 520 días 520 días que son dos veces el tonal como hay dos por 260 son 520 quiere decir que Cortés se va simiendo también al tonal como hay en cosas tan simples como firmar una carta ¿se dan cuenta? ¿por qué le llamamos entrega programada? porque después bueno esto ya fue después de la entrega de la ciudad ahora bien este solsticio de invierno lo tenemos aquí que lo encontramos en forma aurea si nosotros vemos un prono segmento de 584 días desde este solsticio de invierno vamos a llegar al 17 de julio de 1522 que es el día en que Cristóbal de Olip llega a las tierras tarascas según la relación de Michoacán y además este día fue el segundo paso sanitario de Tenochtitlán ese año un 17 de julio son 584 días se conforman con los sentimientos de 584 días desde el solsticio de invierno hasta el segundo paso sanitario y lo mismo para atrás pero este día 584 días antes del solsticio de invierno es el día que Carlos V le da las instrucciones de viaje a Fernando de Narayanes porque ya también nos dimos cuenta de que el viaje de Narayanes también está basado en número 13 aquí quiero que noten lo siguiente de este solsticio de invierno le sumamos el ciclo sinónico de menos llegamos entonces aquí pero si le restamos el ciclo sinónico de Marte es decir 780 días llegamos al día en que Diego Velázquez le da el permiso a Hernán Cortés para su y su campaña de esta tercera expedición al continente es decir aquí tenemos unas instrucciones y aquí tenemos también otras instrucciones pero a través de los números propios de la cronometría latina ¿lo ven? de esta fecha le sumamos 584 días y llegamos al 28 de mayo que es el día de la batalla de San Juan cuando Hernán Cortés vence a Pánfilo de Narváez esta es una pelea entre castellanos en la famosa batalla de San Juan 584 días después llegamos aquí y 780 días después llegamos acá lo que quiero que noten es lo siguiente hay eventos históricos importantes aquí uno 584 que es ciclo sinónico de Venus y después ciclo sinónico de Marte pero también se pueden invertir primero el ciclo sinónico de Marte y después el ciclo sinónico de Venus y llegamos otra vez a este solsticio de invierno que encontramos de forma áurea no solamente no solamente hemos encontrado esta parte áurea embepida dentro del calendario dentro de los ciclos sinónicos de Venus de la luna de la tierra de Donalbo igual sino también vemos su aplicación en la historia su aplicación en hechos históricos que conscientemente o no probablemente esto tenga alguna implicación dentro de la voluntad humana al menos eso es lo que a mí me obliga a pensar esto ¿el que sigue por favor? una final reflexión realmente fue difícil para mí decir bueno ¿y cómo voy a cerrar el congreso? ¿qué tengo que decir al respecto sobre la proporción áurea? si me lo permiten lo voy a leer el número 1.618 parece ser la marca o huella digital de la naturaleza como si fuera en un crimen ¿no? que uno deja aquí su huella digital ese 1.618 parece ser que está en el vivo ahí es una constante puesta ahí como una instrucción o un código que hace que la materia lo siga se organice y crezca de forma ordenada esta es una palabra básica tiene que ser ordenada en el espacio-tiempo es la constante matemática con la cual la naturaleza hace eficientes y ordenados los sistemas donde fluye la energía e información entonces de acuerdo a la evidencia presentada en este trabajo el mecanismo calendárico de Anáhuac el calendario tiene intrínsecamente medida medida esta proporción áurea en sus constantes matemáticas como son el número 13 y el número 260 y que los movimientos aparentes de la tierra la luna y menos es decir vistos desde nuestro planeta guardan una relación áurea entre ellos y esto quedó reflejada en el mecanismo calendárico como ya lo hemos podido comprobar en esta tarde reflexionemos los humanos estamos hechos de materia y la materia está hecha de átomos que se ordenan guardando estas proporciones 1.618 entonces quizás nuestras voluntades sin ser conscientes de ello también sigan estas instrucciones o códigos de ser cierto esto nos daría la oportunidad de entender que hay un propósito inherente detrás del todo de tal forma que la creación tiene una intención definida para cada uno de nosotros que eso es lo que creían nuestros antiguos la gente que vivía aquí antes de nosotros nuestros ancestros quizás nuestros ancestros se dieron cuenta de ello y desarrollaron este complejo pero elegante sistema calendárico en donde quedó en bebida este crecimiento ordenado y que para vivir nuestra vida de forma útil y armonizada con el propósito de creación es necesario de forma es necesario sumarnos a ese plan de la naturaleza con la invaluable guía ontológica esta exacto bueno bueno esa es la intención de presentar toda la información si alguien quiere hacer alguna pregunta comentario pregunta todo quedó claro no me entendieron nada pues yo lo que quisiera decir es abonando justamente a lo que señala César que no nos debe de quedar la menor duda de que lo que llamamos la entrega de Tenochtitlan fue programada eso es lo que nos mueve a la reflexión es decir si esta entrega fue programada con todos estos conocimientos pues entonces no fue una caída como normalmente se dice la caída el colapso de México de Tenochtitlan etc la conquista la conquista sino que claro hubo el evento de la llegada del invasor hubo el sitio todo este tiempo que duró pero que ellos hayan escogido justamente ese día como lo señalan las fuentes que fundía uno serpiente seco a la veintena a la Xochimara a la Valle y Cali en fin y que corresponde justamente a esta fecha 13 de agosto que sabemos que es calendario juliano por lo tanto para saber exactamente a qué corresponde pues son los 10 días de diferencia de calendario juliano gregoriano sería el 23 de agosto de cada año bueno pues tan fue programada esta fecha el 23 de agosto de cada año que ya haciendo uso de la disciplina gastronómica la medición que hacemos de las orientaciones de los templos como aquí se acaban de mencionar las diferentes familias etc pues resulta que justamente en esa calzada en esa avenida en donde el joven abuelo Cautemoxi decidió tomar esa canoa y ir al punto al encuentro con Cortés para hacer esta entrega programada para cerrar el ciclo en ese momento corresponde también justamente a la orientación del templo de Jécatl el Tlaterol y ese templo de Jécatl lo hemos medido gastronómicamente con teodolito electrónico estación total etc está orientada justamente al día que el 23 de agosto al atardecer se oculta alineado con ese eje a lo largo del cual circuló esa barca con el joven abuelo Cautemoxi con Isabel Montezuma viéndolo desde desde las estructuras que estaban a los lados de Cuisco y Escazochi para cerrar ese ciclo todos conscientes de que no es que estuviera cayendo México Tenochtitlán que en ese momento se estaba cerrando el ciclo para culminar y guardar todo lo que nuestro corazón ama todos estos conocimientos es nuestro verdadero tesoro y que justamente al término de ese sol el quinto sol mexicano es cuando resurgen estos conocimientos para poderlo vivenciar y estar ahí física vivencialmente cuando el sol se oculta al atardecer en esa fecha astronómicamente y ser nosotros los mexicanos de esta época los que estamos viendo el resurgir de ese nuevo sol de conocimiento y de sabiduría perfectamente guardado durante tantos años con todas estas características como la proporción náudia como la armonía calentárica con todos los ciclos astronómicos involucrados entonces es por eso que decíamos hace rato cómo podemos hacer y vivenciar pues estar justamente en el momento indicado en el lugar adecuado recordando todo esto es el mejor honor para que estos ciclos que son recurrentes vayan tomando su nueva forma en el tiempo que nos está tocando vivir por ejemplo señalaba César hace rato cuando va a ser el próximo tránsito superior de menos que es el no por enfrente sino el de atrás lo señalaba ahí en junio el 3 de junio de 2024 y cuando va a ser el eclipse el gran eclipse total que vamos a vivir pues justamente el 8 de abril se va a hablar mucho en la televisión y todo entonces ¿qué pasa si nos ubicamos entre esas dos fechas en el lugar en donde el sol pasa por el cenil? pues estaríamos ahí entre 6 y 7 de mayo que se acaba de mencionar con esta proporción entonces ya es decir los ciclos nos están alcanzando los ciclos nos están mostrando lo que tenemos que vivenciar para que esto nos haya quedado ahí en el pasado y que lo podamos revivir entonces esa sería digamos mi reflexión de todo este gran conocimiento llevarlo antes de que partamos al menos queden de nosotros al menos cantos y al menos flores muchas gracias muchas gracias bien pues ya estamos nosotros con el tiempo encima no se bañan vamos a hacer este cierre de este evento así es que nos vamos nos queremos tomar una foto final con todos al frente vamos a dar este cierre formal para el cual vamos a invitar a Sergio Sergio Morina el jefe Sergio Morina que es el vocero del supremo consejo del supremo consejo indígena que nos ha brindado toda la facilidad para que podamos tener este recinto tan digno para un evento que hemos puesto todo el corazón así que queremos brindarle un un aplauso y invitamos a los aquí a la mesa para que hagamos este cierre final y nos esperen un poquito para que toquemos una foto final así es que por favor Tere quien queda de los ponentes Mar bueno y que está por aquí también Sergio Morina que es el nombre ah me la me la Gracias.